¡Baja abajo, chico! ¡Dale! ¡Ale, chico, rato! 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 ¡Ale! ¡Ale, chico, rato! ¡B Está, un clic! Pinto, listo. Están jugando a nada. Pilar está jugando a nada y esto está capitalizando de una buena manera el equipo de Hernán. Bien, el hombre del lampazo. En mi época estaría Martín Kardashian, la momia y el hombre del lampazo. La tiene limpio, la había apasionado de la basícola. La recopela, aquí la recopela, con eso. Para adentro, se la cachetea muy bien. Se habrá que perder y le van a quedar dos segundos. A la posesión de 24. ¡Ay, ay, ay, ay! Tenían los superados. Los otros 14. No puede creer la suerte que tiene. Ballícola, mete la basura en su lugar. Ciegle, falta antideportiva. Y no, que sale la farza antideportiva. Así como discutiera de Rian Bauter, digo que acá tuvo razón. Fue a cortarle la bandeja a Emilio Ciegle. Emilio Ciegle va con los lanzamientos. 64, 50, 14, la diferencia a favor del... ¡Ah, ah, ah! ¡Que no, que no, que no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, sí! Se vienen los cambios del rancho. ¡Vale, Lautaro Pinto! ¡Vale, Lautaro Pinto! ¡Qué manera de perder una pelota! ¿Usted vio la sombra que usted vio en el tanteador y en los 24? ¿Vio que se puso la pantalla negra? Era Ferlín. ¡Oh! ¡La pelota que perdiste! ¡Y la pelota que perdiste! Canzuti y Romani se pueden dar la mano con sendas pergas. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y hay falta de Stiegler! ¡Le hace la empapadora! Y entra el hombre del campazo. Ingresa. ¡Hay tiempo muerto! Y yo mientras voy a ver si puedo poner todo en orden. ¡Tiempo muerto! que en 555 se le sacó de vuelta el equipo de José Hernández acá en el alberg con Jean cuando tiene fuerza me sigue como adelante con él está adelante pero reído así que te ve tienes que reír, todavía no te apure no te apure porque no vas a salir todavía que lucha ahí los dos que más venta que digo tengo que ver ya en cualquier momento estamos en el ávito nuevamente en el cuerpo esto es una lucha un marido, un ceballo, un chote y una ¡Mira! ¡L'alberto! ¡Bien! ¡Gol de la mayonesa! ¡L'alberto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bien! El Facu Romani se la dio a Bachícora. Bian Baud, en una paupérrima actuación en el día de hoy, pocos minutos. Bachícora, qué basurero que estás, Bachícora. Qué bien que es eso. ¡Gracias por ver el video! 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 costado, no fue parte de Chávez. Samandevi deja la cancha, ingresa Mauro Sierra, 6-7-6-3, y entra el hombre en el capo de piso. Cisterna, Caterna, Sierra, Cisterna. Cisterna, Caterna. Un pelote. Cisterna, que no, que no, que no. Cisterna, 69, 66, con minute corpidas. y la pelota 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 cerra los dos y la pelota y vamos a la otra linea de un partido te imaginabas 6 puntos de diferencia del 1 y 4 y no se lo imaginabas a ver si convierte el primero el primero, el primero no, no, no segundo, segundo, segundo si, si, si 70, 63 3 minutos, 0-9 y el que la tiene es el inglés el que lo marca es Kanzuki le dio la pelota basícola y él es Kacenaber le gana la puerta de atrás Romani, el pase no es bueno de Kacenaber recupera a Hernández Chávez le da a Pisterna el que la pasa del pique a Kanzuki y falta de ver Tomuchi el pan de cabeza vamos a la línea el primero con sustento que sí, sí, sí 7-1 6-3 un juego de ráfaga una ráfaga para Hernández una ráfaga para Pilar el segundo así que la cosa romana el románico es Rian Mau y ataca con la mano derecha la más distancia de Rian Mau así se para Castanio la más distancia de Rian Mau está adentro buena noche que tenés hoy Rian Mau la sonada de tres ya hay falta de Cisterna que le da dos lanzamientos Y yo voy a hacer un paneo De la gente que hay acá en la tribuna La radio y la televisión de Pilar Gracias por ver el video La radio y la televisión de Pilar 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 Y la televisión de Pilar La radio y la televisión de Pilar Lanzamiento de Pilar Y la televisión de Pilar Bomba de Pilar Bomba, 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 bomba Pícero, ¿no? Creo que hay otro que se suma para la sesión de tiro libre. En la quinta de Bacícora. Siete a nueve, siete a cinco. Yo voy a emitir un comentario acá en este momento. Esto es cómo sacó el partido para el lado que le corresponde a los árboles. ¿Por qué? Porque se estuvieron dando todo el último cuarto. David Cabezas y Nicolás Bacícora. Se daban en una y se daban en el otro. Y la falta. Entre ellos dos dinos cuando restan 42 segundos y atacaba Pilar con una ventaja de cuatro puntos para Hernández. Ahora va a reponer a Hernández con 42 segundos con cuatro puntos arriba. Quiero creer, quiero creer que no se está sacando la responsabilidad encima de los señores árboles. Te quiero que me ayuden a poder ver en el torneo federal y vas a ver cómo durante todo el cuarto se subieron dando. Bacícora y cabezas y Nicolás absolutamente mal. Va a reponer a Hernández. Falta para Castaño. Ya me ovió rápido Hernández. Le sacó 8 segundos. 79, 75. Y a la línea. Parece que mañana la mañana vienen con los Premini. Camputi, Castaño y Cisterna. 80, 75. Y Cisterna. Le manda a la línea cabeza. 80, 75. Jugó para Pilar. Porque le hizo falta en la mitad de la cancha innecesaria. Tiene que dejar consumir el tiempo, pero no. O puedes vender el salón. ¡Pajo, pajo dip sometí! ¡Todo�ão, todo�ão, todo�ão! Cómo estamos los limes o día. ¡Todo�ão! Tende que verá, que respirarán para dentro? ¡Todo для тебя! ¡Todo para dentro! ¡Todo forlado! ¡Todo para dentro! ¡Todo para dentro! ¡Todo para dentro! ¡Todo para dentro! El hombre de la bolsa, el hombre del trapo. Va a reponer Hernández, 30 segundos. Le hacen falta rápidamente. Ya me ubico de este lado. Y mientras tanto, te doy un resultado. Escuchá este resultado. Sí, está bien. Me lo he hecho con Nicolás, 38. Con 12 en el Peralta. Y 4 de Cabrini. Pedro, el Chauve. 56. De Matelo Polestar. Y volvemos a casa. Compiante, ambos lanzamientos. Las finales. Está en la luna de 3 puntos. Romani, de 3, de 1. Y ahí falta. 82, 76 con 18. Vamos. 82, 38 puntos hizo del grano de San Nicolás. Escuchaste bien. 38 puntos del grano de San Nicolás. Con Peralta y con David y en cancha. Una noche fatídica. Una noche fatídica. Va cabeza. Es David. ¿Te quieres sumar al día de entrenamiento de mañana? Se falla, convierte el primero. Uno que no viene mañana. Pero hay 3. A ver. Sí, dijo que tenía que venir. Y él quería venir mañana con sus compañeros a tirar tiros libres. La escena de Romani. Le falta con 4 segundos. 83, 76. Ya llegó al final. Quedan 4 segundos. Para no venir mañana, Cisterna tendría que meter los dos tiros libres. Pero él dice que viene mañana porque mañana hay entrenamiento de tiro libre. 84, 76. Y esto fue el final, amigo.